Muy buenas a todos, y bueno, vamos a continuar con más aventuras espaciales de nuestro querido Pete. Esta vez nos toca el capítulo 17, el cerebro Aurum. ¡Vamos a terminar el Aurum de una vez y por todas! Comenzando un asunto del mundo en el sistema central nervioso central. ¡Hombre, niños! ¡Nuestro objetivo final es la granja detrás de esta operación! ¡Nos somos la granja! El Sun-God Kairon en la escena, ahora con adecuado Kairon en acción. ¡Y todos nosotros, Dioses, de... ¡Eso es una granja! ¡Es una granja de egos del universo! ¡Es una granja de egos! ¡Es una granja de egos del universo! ¡Eso es una granja de egos! 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 ¡Eso es la tierra de egos! ¡Eso es la tierra de egos! ¡Eso es una granja de egos! ¡No, no, todavía se han perdido. No, no, ya están en majaretas. ¡A lo menos eso es lo que creo! ¡Eso es una granja de egos! ¡Eso es una granja de egos! ¡Eso es una granja de egos! ¡Es una granja de egos! ¡Ataque a los grandes ruedas! ¡Vamos! 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 ¡Esta pared nos llevará directamente a la barra armada! ¡Vamos, Pit! ¡Es hora de que nos llevará a este tronco de espacio para el tronco de espacio! ¡Esto es el cerebro Aurum! ¡Fa tu cosa, Pit! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pit! ¡Vamos! ¡Me haría esa bastante! ¡No sé, me esperaba algo mas complicado! No sé, mas enemigos... ...Aqui, una risa malvada de alguien... No sé, algo mas de... Acción! Un digno jefe final... Con risa malvada y todo... Y no, no es esto... Pues, que decepción... ¡Quiero今 la posibilidad! ¿Qué haciendo? ¡Que no se me hagan! ¡Que no se me hagan! No se que incluso que suceda en la puerta. ¿Pyron hizo hacerlo? ¡Muy bien! ¿Pyrion? ¡Gracias a ti,Pyrion se ha elevado! ¡Soy ahora un nivel de infinito,epic super diablo plus! ¡El poder ultimo es ahora Pyron! ¡Pyrion! ¡Esto es lo que estoy hablando! ¡Los brazos han cambiado de color! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo meto en los brazos ahora! ¡No se puede aguantar problemáticos! No,a la poder de los godsARS puede obligarme! ¡Oh,nuna! ¿Qué? Estas no son las mejores. Ya no vale la mejor momento para destruirlo. ¡Pyrion,Muy bien! ¡Que esto te puede escuchar! ¡Me puedo escucharte en todo esto increíble! ¡H dares! ¡Suscríbete,¿Alguien tiene una idea bonita? ¡Eso sí, a ver si conseguimos sobrevivir! ¡Lo primero va a ser eso! ¡Cuidado! 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 ¡Lo hemos esquivado! ¡Que bien! Espera un segundo... ¿Es una bomba genesis? ¡¿De dónde ha salido?! ¡Eso es la naturaleza! ¡Por supuesto! ¡Es sin control! ¡Ah! ¿Quién es increíble ahora, Pyron? ¿Es realmente tan efectiva como pensaba? ¿Cómo puede esto suceder? Me odio ser contigo, es una buena noticia, pero el poder de la flota está saliendo. Así que no... ¡Los armados han cambiado color! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Los armados han cambiado ahora! ¡No! ¡Nos incluso el poder de la flota de los dioses puede pararme! ¡Oh, stop! ¡Por fin, no! ¡Eso no puede ser el mejor momento para ir a la flota de los dioses! ¡¿Qué tipo de rato es un angel, Pyron? ¿Qué? ¡No puedo escucharte cuando todo esto es increíble! ¡Ah! ¡Eso es intenso! Así que... ¿Alguien tiene alguna idea correcta sobre cómo hacerlo? ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡¿¡¿Eso es increíble?! ¡¿Cómo puede pasar?! ¡Me odio ser un alcalde de malas noticias, pero el poder de la flota está saliendo! ¡¿Y ahora qué?! ¡Ped, perdón, Py! ¡Tengo que sacarte de ahí! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡No, no puede! ¡No me lo creo! ¡Venga, Pyron, aterriza, aterriza! ¡Eso no tiene una asociación de la flota! ¡¿En serio?! ¡¿Eso es increíble?! ¡Los ojitos están calientes! Lo siento, no te puedo llevar más adelante. Tengo que cerrar el poder de la flota. ¡Ped! 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 ¡Esto parece el final! Nunca he aprendido cómo leer. Espera, ¿no sabes leer? ¡Ugh, ¡ped se juntan! ¡No te perdas el aterrizaje! ¡Viridi! ¡Allá que tienes que hacer es poner a tu lado a su alrededor! ¡Aquí! ¡Pues feliz de que estés bien! ¿Por qué te dijo eso? No lo entiendo. ¡Aquí! ¡Aquí! Pues nada, vamos a acabar con Pyrrion. Después de esto se merece que le demos una paliza. Se va a enterar. Y con Pyrrhon en su lado, se han convertido aún más poderosos. Si no nos derrotemos hoy, no tendremos un mañana. ¡Ugh! ¡Eva se siente de ser tan nerviosa! ¡Oh, necesitas una caja de 20 grados con un poco de blanco! Mis ex-raestas permiten ser tu ex-raestas. ¡Aquí no hay nada en el mismo conmigo! ¡Aquí no hay nada! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Esto no hay mucho espacio para luchar! ¡Hikki! ¡Hikki! Quizás esto nos hará a su majestad un poco mejor. ¡Gracias! ¡Esto es mucho mejor! Parece que Verini también está construyendo algunas de sus fuerzas para llevar la plataforma. Pero esta plataforma es más grande, así que hay más ruido para enemigos. ¡Aquí está en tu guardia! ¡Esto es muy bueno! ¡No! 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 ¡Nuestro esquema va a engolgar su entera plataforma! ¡¿Estoy trabada?! ¡¿Estas una fórmula?! ¡Eso estará conmigo! ¡Aquídate, porque sus ruedas son extremos cortas! ¡Aquídate, niños! ¡Aquídate! ¡Sí! ¡Esto es un arcojo! ¡Estás pasando por tu camino! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Muy arcojo exactamente! ¡Suscríbete! ¡Lo hice de la nave! ¡Buen trabajo! Pero hay enemigos que se acercan de todas las direcciones. ¡Cuidado! ¡Aquí, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡No! ¡A ver! ¡Sí! ¡Están atacando por detrás! ¡Losan los escuelos y los escuelos! ¡Oh! Parece que tienes compañía. ¡Maxoma está intentando escalar el libre rato! ¡¿Qué es eso?! ¡Aquí, pasajeros! ¡Aquí, los que fallan el aire de la nave deben salir del vehículo! ¡Wow! ¡Tienes un barco de batalla en tu cabeza! ¡Aquí, un barco de batalla y uno en tu frente! ¡Estás siendo un sándwich! ¡Oh, sí! ¡Ese es un barco de batalla y uno en tu frente! ¡Socorro, papá! ¡Sí, la naturaleza! ¡Aquí, los que fallan los pocos y desvanecen! ¡Ouxta a tu! ¡Socorro, tu! ¡Neces, tu! ¡Socorro, tu! ¡Socorro y tu! ¡Aquí, tus manos! ¡Fue-me! ¡Fue-me! ¡Que te vuelvo! ¡Ped, que te vuelvo! ¡Ped, que te vuelvo! ¡Ped! ¡Vamos, Pete! ¡No, no, no! ¡Ped, que te vuelvo! ¿Ves? ¡Estás bien! Entonces, no puedo dejarme hacer mis enemigos que llevaron tu arma. Me siento terrible en esto. Nuestros fuerzas de naturaleza, los alias, hicieron el sacrificio ultimo, pero no hay punto en que abrigar. ¡Ped, que me llamo para backup! ¡Espera! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Centurios? ¡Eso fue cerca! ¡Legro que estés seguro, Capitán! ¡Los centurios están en mucho más sobre sus cabezas! ¡Los son bien! ¡Es simplemente no son muy eficientes! ¡Ped, que maldito! ¡Ped, que maldito! ¡No quiero que ellos se les hurtan! Entonces, ¿cómo planas de hacerla para Pyron? ¡Ah, pensaré de algo! ¡Los tenemos para servir, Capitán! ¡Tu misión es derrotar a Pyron y eliminar las fuerzas armadas! ¡Dedicamos nuestra energía y recursos para ayudarte a alcanzar esa fuerza! ¡¿Ped, que maldito? Les das por eso! Los jueces y!' ¡No son muy salibles! Parece elaku work!! ¡A ver, que maldito! ¡Ped! Metaño, podemos hacer otra opción! ¡Sumir de ruido natural! ¡Bueno Cable y coun anyone. Parece que nuestro camino previo hacia el arco del brain es, como, una flama. Puedes tomar Pyrrhon por eso. Tienes que ir por ahí. ¡Oh, no! Tienes armadura en tu tail. Tienes que ir. Hay un obstáculo a la vista! ¡Aporta,me voy! ¡Soy cuidándolo! ¡Suscríbete al láser! ¡No evo getting hit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Alien ingenuity at its best! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué he hecho?! ¡Los Chereons no están aquí! En realidad, eh... tengo dos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Estos son los últimos de ellos, pero, sinceramente, cuidado con esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal con tu vida! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y estos de dónde salen? ¡En serio! ¡Venga, Pita! ¡Aguanta, aguanta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Creo que ya la está! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya está! ¡Vale! ¡No, no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pita, Pita, está bien! ¡Aguanta, aguanta! ¡Suscríbete! ¿Hay algo que se hace que se hace que se hace? ¡No, no! 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 ¡Pyron! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Entonces sí! ¡Tenido la hecha en la de! ¡No! 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 No puedes hacer ataques poderosos mientras estás en el aire. Entonces no puedo hacer un desbalance, ¡juntos en el desastre! Preparate atención al patrón de los ataques de Tyron para encontrar tu ataque. ¡Dalele tenerlo! ¡No puedes detener a nosotros! ¡Au! 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 No sé, es una manera bastante cutre de demostrar dolor. Ese au... au... es un poco raro, un poco cutre. ¡Faith, sin embargo! ¡Gracias, ¡a veréis! ¡Aquí te reúne! ¡Gracias! ¡No! ¡Pues quiero la que te damos! ¡Lo parece genial! ¡Aquí hemos estado haciendo esto mucho! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Con cualquier suerte, Pyron va a empujar los armas hacia el otro lado de la galaxia. ¡Aquí está, finalmente, ha hecho algo de utilidad! Ahora podemos volver a eliminar al real enemigo, el ejército del mundo. ¡Hasta mucho tiempo, espacios! ¿En serio? ¿Así termina la amenaza de los Auron? Vale, esto... Pues bien, me parece bien. Hemos rechazado a los alienígenas, pero... ¿Termina así? ¿Así de fácil? Bueno, fácil no ha sido, pero... ¿Ya me entendéis? A ver, toca lanzar huevos. Vale, vamos a lanzar dos huevos a la vez. Y otros dos huevos. Y otros dos huevos. Bueno, y con esto yo creo que ya va siendo suficiente, así que espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el video!